La Comisión de Evaluación del Comité Olímpico Internacional acabó su visita a París para estudiar la candidatura para los Juegos de 2024 con la conclusión de que, como su rival, Los Ángeles, está lista para hacer unos Juegos extraordinarios. Somos afortunados de tener dos candidatas que no presentan mayores riesgos para organizar los Juegos Olímpicos en 2024. Ambas ciudades pueden, ambas ciudades tienen tradición olímpica, tienen las instalaciones que necesitamos y ambas tienen dos equipos muy dedicados y motivados que quieren liderarlos. De ahí que una comisión de vicepresidentes del Comité Olímpico Internacional esté estudiando la posibilidad de atribuir los Juegos de 2024 y, como consolación, llevarlos de 2028 a la perdedora. La decisión la tomarán los miembros del Comité Olímpico Internacional el próximo 13 de septiembre en Lima.